1, 2, 3, 2, 1 1, 3, 2, 1 ¡Todos los amigamos! ¡Todos los amigamos! ¡¡¡Pobre mía! ¡¡Tengan de suerte! ¡¡¡Pengan de suerte! ¡¡Con ganan de suerte! ¡¡¡Si es suerte! ¡¡¡¡Increíble! ¡¡Es el primer par de mis brazos de salida! ¡¡¡En esta cuarta décimo séptima diciembre! ¡¡¡Y es el primer par de mis brazos de salida!